El gobernador Gavin Newsom anunció un plan de alivio para ayudar a trabajadores indocumentados que se han visto afectados por COVID-19. De acuerdo al gobernador de California, cerca de 150 mil indocumentados en el estado recibirán un pago de 500 o 1000 dólares como parte del plan de alivio de 125 millones de dólares, creado para ayudar a familias inmigrantes durante esta pandemia. El gobernador recalcó que no se pedirá la información personal de trabajadores indocumentados para poder recibir esta asistencia.